Tiene grandes ojos, que restos de acné Tiene dos sujetos, que te regalé No quiere continas, ni quiere tener Nada que reprimar su forma de ser Quiere bailar sola y comer en la cama Odiar ajena y tener un culto No acepta regalos, ni creer milagros Ni en versos de amor Puede sin un techo vivir a despecho Del polvo y del miedo, del fango y la sed No necesitas disfraces de diosa Porque ya lo ves No me dice nada, de lo que ya sé No gasta palabras sin enriquecer No calma su boca, para vos pesar No plancha su ropa, ni sabe voltar Sueña con la muerte, más que con la gloria Que no quiere ser novia de un viejo galán Y más que de un beso precisa De un beso en su magia vital Canta mis canciones, extiende mi cama Dice que me ama, pero desperto Todos mis cortes dormidos Todos mis cortes dormidos Y un claro sonrido en mi voz Yo no quiero otra Yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más Y ya sé ¿Dónde estás?